hola muy bien a todos soy nipper y bueno tenemos un banner ahora mismo brutal que os lo voy a mostrar rápidamente el banner ya os digo es una pasada y me guardo la tirada de ayer así que si estáis en el disco cuando vayan a ver esto de guardarse las tiradas y todo lo más que sepáis que ahí va a estar todo hiper anunciado voy a hacer todo el esfuerzo posible para que no hagáis tiradas que después se repita y en este caso pues yo me la guardé como bien recomendé y el banner sabía que iba a ser un flash gala pero no me esperaba lo que iba a salir y qué es lo que hemos obtenido bueno tenemos aquí a la señorita de la historia que tenéis que leerla porque la historia que tenemos actual es brutal tenemos aquí a horos y amagos que también es importante ver todos estos personajes bueno horos podría ser la que menos tiene que ver pero sí que tiene que ver en la historia y todo esto está muy relacionado con lo que tenemos ahora en el evento ya os digo pero yo pensaba de que iba a ser yo que sé horus grand y o magus grand pero no fenye y nos ha aprendido bastante gratamente lo que nos han traído porque son bestias cada uno de ellos esto creo que lo mejor es hacer un vídeo independiente por cada una de ellas pero por cuestiones de tiempo porque estoy grabando ya bastante tarde y barber ese dentro de poco del banner o digo del banner no de las tiradas de la ruleta pues voy a hacer la ruleta de hoy así que vamos allá que me lo había guardado estoy a puntito puntito de tener el gas a ping y lo mejor será que cayéramos en la corona y ya triunfamos completamente pero bueno vamos allá idealista para activar el gas a ping si es que se queda de falta porque espera déjame ver 20 30 tal y cual vamos con el realista no vamos a con este tiene la de 100 por si acaso vamos allá hay una posibilidad que caiga en la corona y caiga en la corona he visto cosas muy locas que le ha tocado a la gente y yo quiero ser uno de ellos venga corona 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 bien bien ahora el objetivo es caer en este 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 bueno es un gachapín que no me resete el otro gachapín así que puedo tener gachapín mañana bueno ahora todo depende de cómo vayan las tiradas en sí mismas teniendo en cuenta que este banner aunque es espectacular porque es un banner brutal podéis guardaros en las tiradas extra de si queréis pensar en el tema del spark para el siguiente banner a éste ves aquí no me resetea el gachapín porque este es el gachapín especial nuevo que han sacado y porque lo digo porque el siguiente banner el consecutivo de éste va a ser también flash gala lo único que no tendrá estos personajes estamos viendo ahora mismo con el rate u entonces ya tomar vuestras decisiones como veáis pero es que yo tengo mucho interés por sacarlas y esta señorita no sólo la señorita que es bastante buena el arma el arma es una salvajada y sí que voy a hablar de ello porque es una salvajada aquí veréis de a pero tiene curación extra da igual lo que hace es demasiado bueno tenemos que es una staff por lo tanto hay tres clases que la pueden utilizar muy bien tenemos monk tenemos a necomancer y mata driver y seguramente mata driver será la que mejor se beneficia de esto su hogging sí mismo reduce el cooldown de las habilidades por lo tanto viene bastante bien para tener triple cero como sumo secundaria pero es que en lo demás es demasiado bestia tenemos aquí crítico aumentado con tres rayitas y lo de las curaciones veréis el sentido que te más adelante cuando es el arma principal empiezas con el 50 por ciento de la vida ahí está el tema de las curaciones y los ataques hacen 6 gis de daño vale lo expresaba no es que tenga 50 por ciento de vida cuando tengas menos de 50 por ciento de vida entonces haces esto y aumentas el single todo lo que he dicho antes no tiene maldito sentido así que vamos directamente a lo que toca que es esta otra de aquí que es cuando sin que c7 o más cosa que aprovechas con percival por cosa que aprovechas en general siempre es bastante bueno pero percival sobre todo y resta obras vida a los aliados y 10% a la barra al final del turno estás curándote y ganando barra extra es un acelerador demasiado bestia está esta habilidad tiene que ser main las dos pero es más que excelente y vemos que encima tiene hasta el nivel 150 y bueno vamos a hacer las tiradas ya que me está enrollando demasiado cállate móvil estamos a viernes no me molestes más y hasta hasta el lunes no me molestes por favor tiradas o en la primera o más allá de la tercera las ssrs vale ahora ya más allá de la tercera porque ahora ya no me debería tocar mucho con esto otra de estas bien para que veas la mala suerte que tenía que ni siquiera he cumplido esa misión vale puede que aquí no haya ssr y todo lo que sea avanzar es más tiradas que tengo en caso de que quisiera hacer spark ahora mismo podría hacer spark sí sí que puedo sobre todo dependiendo la tira de mañana y que tengo otro gachapín casi preparado para mañana pero claro a lo mejor es que me viene mejor guardármelo para más adelante todas estas tiradas que estoy haciendo pensar lo malo que sería que hubieran sido tiradas normales que en los anteriores vídeos he ido grabando las demás tiradas las tengo ahí guardadas en los vídeos de cada una pero son tan deprimentes que no las he querido ni subir vale tercera tirada y nada esto es lo que estoy teniendo habitualmente el siguiente también o que no tenga nada o que tenga un montón de ssrs la de mala suerte que me estoy ahorrando con este gachapín por favor 40 tiradas continuamos pues nada sigamos así el que se queje de que toda la mala suerte se descargando aquí cuánto ha sido el gachapín más duradero que he tenido a lo mejor de seis puede que supere mi profe rícord ahora mismo o ha tocado al final y no es nuevo no es un personaje nuevo porque no es la última y cirnitra creo que tengo ya todas las copias no tengo todas las copias de la otra no de cirnitra aumento de la vida para oscuridad está bastante está bastante bien sobre todo en su activa también proporciona cositas interesantes bonus de ataque de oscuridad se aprecian en oscuridad pero al mejor es que no hay hueco para ella pero bueno se terminó este gachapín una pena que se ha terminado pero ha sido un gachapín en el cual se ha avanzado bastante 70 tiradas del gachapín bueno y ahora notaréis un pequeñito corte y ya lo sumaré a las tiradas de en un ratito que es la siguiente así que nos vemos en ya bueno veis no ha pasado nada ya estamos en ya el reset y bueno vamos a ver ahora si me sale gachapín si me vuelve a tocar la corona o directamente tocan 100 por ahora vamos bastante más avanzados de lo que esperaba en este banner y muy probablemente haga spark viendo los resultados que tenía en la primera tirada aún así y recuerda de que este banner aún tiene su duración hay dos días y medio por delante de este ese medio hay que tenerlo un poquito entre comillas porque si veis de que no vais a llegar al spark y todo lo demás lo mejor a lo mejor sería guardársela para el siguiente banner ya que el siguiente banner es también de la misma rareza como ya dije antes y pues a lo mejor ese que es mejor partido el tema de alcanzar ese spark todo depende de vuestras decisiones a la hora de que queréis conseguir en cada banner eso ya es la experiencia de cada uno y yo no voy a ser quien le diga tienes que hacer esto pero bueno vamos allá y vamos por ésta porque no vaya a ver si tenemos suerte esta vez otra vez mejor me refiero luego sería que tocará la corona y que fuera lo de las 10 tiradas hostia otro gachapín dos gachapines seguidos tío y no he consumido el otro gachapín o sea tengo el otro asegurado con que toque una de 10 es que mira aquí me toca una de 10 o una de 20 incluso y se llena bueno tenemos varios días de banner así que quien se va a quejar yo no y bueno vamos muy avanzados muy muy avanzados a ver si también tarda en salirme ahora ssr como el anterior o toca inmediatamente vamos allá toca inmediatamente eso implica de que tengo moku o debería tener moku ah no es nuevo cago en quien eres cerberus esta la tengo tengo además dos copias y no me equivoco pero bueno vamos a ver si tiene moku a rescatarnos a ver qué es lo que nos espera ojalá toque pocas veces y llegamos a los 100 aunque sea vale esto puede ser prometedor vale manda manda el tema de que cuando llega chapín lo que queremos es tener mala suerte esto es muy mala suerte por cierto a lo mejor me compensa ahora en la siguiente ya tengo ese ssr lo que digo si es moku y gachapín y esas cosas no hay mala suerte esto te va a lanzar una brutalidad en el en el spark ya estamos en 100 en 100 directamente todo gratuito doble gachapín doble gachapín sin gastar mi propio gachapín y aquí está la ssr quien eres vale vale al principio no es nuevo no es nuevo pero a ver que eres aaaah ssr esta ssr no me sirve para nada quien puede ser acni pero la trascendencia pinta muy bien este tengo ya unas cuantas copias de el pero a ver tiene cierta utilidad esto de eh boost al ataque de fuego basado en el numero de hellfire crest eh si vas mal a driver eh vas a acumular las crest pero claro hasta un maximo de 15% eh hay mejores cosas que este muchas mejores cosas asi que no no tiene mucho futuro pero bueno 120 que hemos alcanzado en este otro gachapín gratuito y aun tenemos dos tiradas dos dias mas asi que eh quien se va a quejar yo no y nada tenemos un fin de semana por delante en el cual espero tener un poquito de tiempo para hacer contenido el que quiero aparte quiero jugar al gran blue fantasy relink que lo tengo totalmente aparcado ni siquiera tengo la capacidad de desbloquear el nuevo contenido porque no he llegado hasta el y a ver si tenemos la suerte de que mi móvil deja de sonar que ya es fin de semana cabron y nada a ver si con mucha suerte incluso a ver si puedo haceros un directo o dos y no se jugar con vosotros y nada aquí os dejo con este vídeo espero que os haya gustado y buena suerte en las ruletas ya veis yo he tenido mala suerte comillas muy fuertes hasta luego hasta otra ahora ahora que se ha grabado bien porque esto no se puede repetir y son 120 tiradas así por la cara no se puede no se puede no se puede que